¿Hay un campo que está hoy en una situación muy, muy delicada? Sí, terrible. No solamente las economías regionales, como venimos hablando, sino que ahora la crisis llegó a la ruralidad extensiva, ¿no? Acaba de publicar La Nación este fin de semana un trabajo de Casenave y Asociados, que es una de las consultoras más importantes del campo, que denuncia o informa un quebranto de 3.100 millones de dólares para esta campaña, considerando solamente la producción de soja, trigo, maíz, girasol y cebada, es decir, los principales cultivos de la República Argentina. ¿Se van a enterrar? Estamos en las puertas de la siembra de la gruesa, ¿no? Y ya se sembró la fina, el trigo y la cebada. Explica para la gente que no conoce qué es la gruesa y la fina, porque si no hay alguna señora que está a esta hora viendo y se asustan. La fina es el trigo y la cebada, la gruesa es el girasol y el maíz fundamentalmente. 47.000 millones de dólares enterró el campo para esta campaña y va a cosechar 43.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares de quebranto. Que se suman al quebranto del año pasado, el año pasado 3.500 millones de dólares de quebranto. Esto es bancable porque se ganó mucha plata antes, también es justo decirlo, pero no se banca más este quebranto en el sector agrícola. ¿Por qué no se pierde más este año, Maxi? Porque bajaron los alquileres un 50%. ¿Qué es esto de bajar los alquileres? En el campo los que siembran no son los dueños de la tierra, es como el quiosquero, que no es el dueño del local. El 70% de la agricultura se hace en campos alquilados, de manera que el 70% de los dueños de la tierra son rentistas. Esos rentistas resignaron un 50% de la renta y así todos los chacareros siguen perdiendo. ¿Por qué? Y bueno, por el cóctel expresivo. Cayó un 30% el precio, se dispararon los costos en pesos, el gasoil se fue por las nubes, las retenciones siguen en el orden del 35% para la soja y esto se vuelve realmente insostenible. El único que promete que sacaría las retenciones de soja es Mauricio Macri. Yo no sé cómo va a ser, le preguntaría a Federico Struzenegger, para reemplazar esos 10.000 millones de dólares, porque no es un monto menor para la economía argentina, me imagino.